Hola, hola amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Tati. Para las que están aquí por primera vez, bienvenidas. Quiero agradecer primero que nada a Dios por este tiempo y espacio de permitirnos estar aquí compartiendo este tiempo. Si este contenido es de tu agrado, no olvides suscribirte, dejar tu dedito arriba ya que tu apoyo es muy importante y compartir. El día de hoy vengo con una idea espectacular, ya que se viene la fecha de los enamorados, entonces todas las que hacemos colche estamos en una locura. Entonces el día de hoy vengo con una idea espectacular. Miren, aquí está una mariposa corazón. Es muy fácil, muy sencillita de hacerlo. Si yo lo puedo hacer, ustedes también lo pueden hacer. Miren, es muy bonita para ponerle un arreglo de flores, corazones, entonces al final le estaremos indicando también cómo queda. Vamos a realizar. Los materiales son, yo voy a utilizar estos colores, lo que es un lila y un color blanco. Necesitamos un hilo, una aguja con un hilo. Entonces, y también necesitamos, yo lo conozco aquí como muy, entonces no sé cómo lo conozcan en otros países. Entonces necesitamos dos de estos para los ojitos. Entonces voy voy a utilizar también un crochet de 3.5 tijeras y un palito para colocar nuestra mariposa. Entonces vamos a empezar haciendo lo que es el centro de nuestra mariposa. El centro es como les dije, es solamente corazoncitos. Lo voy a pasar por acá a mí, entonces. Aquí voy a hacer un aro mágico. Yo lo hago de esta manera. Si ustedes lo hacen de otra manera, no hay ningún problema. La cuestión es tener un aro mágico. Listo. Luego de que hayamos hecho el aro mágico, voy a subir, 2 cadenas, 1 y 2. Y dentro de mi aro mágico, voy a hacer 3 puntos altos. Va 1, 2 y 3. Ahí está. Ahí está. Ahí está. 3 puntos altos. Voy a hacer medios puntos altos. Nuevamente 3, 1, 2, 2 y 3 puntos medio altos. Ahí está. Ahí está. Subo 1 cadena. Y nuevamente hago 3 puntos medios altos. 1, 2 y 3. Ahí está. 3 puntos medios altos. Ahora voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Y 3. Ahí están. 3 puntos altos. Y voy a subir 1 y 2 cadenas. Y bajo nuevamente acá a mi aro mágico con un punto deslizado. Hago 1 cadena. Y corto la hebra. De esta manera. Lo ajusto. Lo ajusto. Ahí está. Ahí está. Nuestro corazón. Lo que voy a hacer es hacer un nudo. Aquí con las hebra que hice el nudo. Aquí con las hebra que hice el aro mágico y con la que acabé de cortar. Entonces. Ahí está. Mi corazón. Entonces lo que vamos a hacer ahora es 3 corazones más de estos. Los mismos. Yo ya tengo aquí. Ya realicé lo que es los 3 corazones más. Entonces. En total. Tengo 4 corazones. Lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es ahora aquí las antenitas. Yo lo hago de esta manera. Voy a jalar mi hilo por acá. Cojo cualquier corazoncito de aquí. Y aquí. Y aquí. Donde empecé. Donde hice 2 cadenas. Para empezar. Ahí voy a ingresar. Y voy a subir. 1, 2, 3. Luego que realicé mis 3 cadenas. Hago. Subo otra cadena más. Y aquí. En la segunda cadena. Voy a hacer. Un punto deslizado. Y me regreso. Haciendo puntos deslizados en las 3 cadenas restantes. Ahí está. 1, 2 y 3. Ahí está. Y nuevamente ingreso aquí. Y hago un punto deslizado. Corto la hebra. Ajusto. Ajusto. Llevo el hilo por la parte de atrás. Ahí está. Nuestra primera antenita. Lo que hago es. Para hacer la segunda cadena. Perdón. La segunda antena. Doy vuelta el corazón. Y nuevamente. Y nuevamente. Realizo lo mismo aquí. En las 3 cadenas que están. Me ingreso ahí. Si ven. Ahí están mis 3 cadenas. Entonces ahí voy a ingresar. Y nuevamente voy a hacer. 3 cadenas. 1, 2, 3. Subo una más. Y en la segunda cadena. Hago un punto deslizado. Y me regreso. De la misma manera. Con puntos deslizados. De esta manera. Ahí está. 3. Y. Donde están mis 3 cadenas. Hago un punto deslizado. Corto. Jalo la hebra. Y. Les traigo a los hilos en la parte de atrás. De esta manera. Me aseguro que. Que los restos de hilos. Se vengan en la parte de atrás del corazón. Ahí están. Nuestras antenitas. Si ven. Muy sencillito. Entonces. Ahí está. Ya. Nuestro. Cuerpito. De. La mariposa. Si ven. Ahí se va formando. Este corazoncito queda ahí. Ahora. Voy. Agarrar. Mi hilo. Blanco. Y. Voy. Hacer. Nuevamente. Un. Perdón. Un. Aro. Mágico. Ahí está. Mi aro. Mágico. Y. Dentro. De mi aro. Voy a hacer. 12 puntos altos. Voy a subir. Una. Dos cadenas. Ahí está. Y. Voy a hacer. 12 puntos altos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y así. Hasta tener. 12 puntos altos. Listo. Aquí realicé. Mis. 12 puntos altos. La cadena que hice aquí. Eso no cuenta como punto. Entonces aquí. Ya realicé. Voy a contar. Uno. Dos. En la segunda cadena. Un punto. Deslizado. Lo hago. De esta manera. Y ahí. Está ya. Nuestro círculo. Subo. Uno. Dos cadenas. Y acá. En el siguiente punto. Aquí. En el siguiente. Voy a hacer. Un aumento. Y esta va a ser la secuencia. En esta segunda vuelta. De aumentos en puntos altos. De esta manera. Dice. Entonces vamos a hacer. Aumentos. En esta segunda vuelta. Hasta llegar. Acá. Listo. Llegué aquí al inicio. Voy a unirlo aquí. A mi cadena de inicio. Uno. Dos. En la segunda cadena. Hago. Un punto. Deslizado. Ahí está. Subo. Una cadena. Acá. En el siguiente punto. Hago. Un punto bajo. Así. En el siguiente punto. Voy a hacer. Un aumento. En el siguiente punto. Otro aumento. En el siguiente punto. Otro aumento. Así. En el siguiente punto. otro aumento a ver me senté una perdón ahí un aumento en el siguiente punto un punto alto en el siguiente punto un punto bajo en el siguiente punto otro punto bajo en el siguiente punto otro punto bajo así de esta manera en el siguiente punto voy a hacer un punto alto solo aquí en el siguiente punto voy a hacer tres puntos altos en el mismo lugar 2 y 3 luego que hayamos realizado aquí llegamos al centro le hicimos nuestros tres puntos altos lo que vamos a hacer es guiarnos como un espejo de la parte de acá entonces voy a subir a muy perdón acá en el siguiente punto un punto alto aquí el siguiente punto un punto bajo en el siguiente punto otro punto bajo en el siguiente punto un punto bajo en el siguiente punto un punto alto y aquí voy a hacer un aumento en el siguiente punto en el punto en el siguiente punto otro aumento en el tercer punto otro aumento llevamos tres acá en el siguiente punto otro aumento ahí está aquí en este punto en el siguiente punto un punto bajo en el siguiente punto otro punto bajo así y ingresamos aquí a lo que es al centro y hacemos un punto deslizado y una cadena cortamos nuestra hebra hoy está la tijera me da vergüenza cortar miren ahí está ya nuestro corazón voy a cerrar aquí mi aro mágico de esta manera listo ahora voy a agarrar mi hilo color lila y lo voy a ingresar aquí justamente al centro donde terminé ahí voy a ajustar mi hilo y aquí voy a hacer un punto bajo en el siguiente punto otro punto bajo en el siguiente punto otro punto bajo en el siguiente punto otro punto bajo en el siguiente punto voy a hacer un aumento de puntos altos ahí está un aumento de puntos altos ahora en el siguiente punto otro aumento en el siguiente punto otro aumento voy tres aumentos de puntos altos este es mi cuarto aumento de puntos altos este es mi cuarto aumento de puntos altos de esta manera ahí está 1 2 3 4 llevo 4 aumentos puntos altos 5 y ahí está 6 aumentos de puntos altos ahora aquí en los siguientes puntos voy a hacer puntos bajos y de esta manera ahí se va formando nuestro corazón entonces lo que vamos a hacer ahora es 15 puntos bajos vamos a realizar 15 puntos bajos aquí llevo 1 2 3 4 y voy a realizar hasta ajustar 15 puntos bajos listo ya realicé mis 15 puntos bajos ahora nuevamente voy a hacer aquí esta parte de aquí voy a hacer puntos altos 1 voy a hacer aumentos de puntos altos entonces un aumento 2 y así hasta tener 6 aumentos de puntos altos listo aquí están mis 6 puntos altos de aumentos 1 2 3 4 5 y 6 entonces aquí voy a realizar 3 puntos bajos 1 2 y 3 ahí está aquí en este siguiente punto me deslizo y subo una cadena y vamos a cortar nuestra hebra y lo ajustamos de esta manera ahí está ya nuestro corazón nuestra rita corazón ya terminada entonces vamos a hacer nuevamente el y vamos a hacer nuevamente los mismos pasos para la otra ala entonces aquí ya tengo la otra ala ahí está son dos corazoncitos entonces ahí está entonces listos aquí lo que vamos a hacer es colocar así de esta manera nuestros corazones lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer es aquí vamos a ponerlo de esta manera lo que voy a hacer es colocarle los ojitos con nuestra aguja con nuestra aguja aquí en esta parte de aquí yo le voy a agarrar este primer punto lo que está junto a nuestras cadenas ahí voy a ingresar y voy a coger en otros países lo conocen como mocacines entonces yo aquí lo conozco como muy yo entonces a ver este no tiene hueco voy a agarrar otro aquí está este sí bingo ahora vamos a colocarle el ojo de esta manera sin apretarlo mucho es solamente algo ligero para qué que se ajuste nuestro hilo al ojito al muño para que quede estable no tiene que ser muy muy apretado ya que es simplemente un un pequeño adorno o sea para que se note que tiene un ojito entonces ahí está de esta manera ahí ya quedó nuestro ojito lo que vamos a hacer ahora es ponerle el otro ojito listo mis chicas aquí les aquí ya le pegué los ojitos ya le coloque les peguen la puntada lo que vamos a hacer ahora es con un poquito de silicón la parte de este de aquí si ven aquí lo vamos a poner así de esta manera y lo vamos a pegar nuestro corazoncito de esta manera y nuevamente lo hacemos la igual la parte de aquí aquí en esta barrita que se ve vamos a colocar los silicón y va a quedar de esta manera y luego le colocamos aquí en el centro si ven y ahí ya queda nuestra mariposa y la parte de atrás le vamos a pegar nuestro palito y el corazoncito que se quedó aquí que le pedí también es para colocarlo en la parte de atrás para que se ajuste el palito entonces lo que vamos a hacer es a pegar todo ya y para llegar con la parte final listo mis amiguitas aquí está ya nuestra mariposita ya aquí ya le pegué con silicona aquí ya está todo entonces miren aquí está ya nuestro trabajo terminado comentenme que les pareció este trabajo que le añadirían que le quitaría a mí de verdad me encantó es algo muy bonito que lo podemos poner también en nuestros arreglos que hoy en día estamos haciendo con nuestros tulipanes nuestras flores nuestros corazones miren queda muy muy bonito añadido ahí esta florcita lo hice así mismo solamente con corazoncitos si ven lo mismo como lo hice aquí las mismas medidas los mismos puntos lo hice ahí y está hecho aquí solamente le hice puntos 12 puntos bajos 12 puntos altos perdón y listo ahí le añadí y le pegué mis corazoncitos si ven déjenme sus comentarios que les pareció si les pareció muy bonito y si lo están haciendo no olviden suscribirse dejar su dedito arriba si les gustó y no olviden compartir gracias por estar aquí les agradezco mucho por estar aquí y nos estaremos bien en un próximo vídeo bye